Chilindrina, te toca la prueba de fuego ante el público ¿Será que hay un aplauso para la Chilindrina? No, no, esta, vení para acá Paola, la catreca La que tiene todos sus bellos anaranjaditos Porque es bien blanquita y viene desde Colina, Santa Bárbara Cobra 2.500, no media hora, mire Miren ese cuerpo, miren ese butute ¿Será que hay un aplauso para Paola, la catreca? Más o menos, más o menos Dora la pedorra Miren esa Barbie, si ustedes la quedan viendo fijamente Es como una Barbie Es de paquete, mi reina ¿Está de paquete o no está de paquete? Está de paquete Aunque dudó, verá, y si dudó ¡Eso para la dona, la pedorra! La piernuda Miren No sé si ustedes se hayan bien fijado o no Pero esta es la única que se carga un sapo ¡Miren! ¡Miren ese sapo! ¿Qué grupo musical van a ver una bailarina con ese sapo? ¿Dónde? Pero aquí está la hora cero, papá ¿Será que el público de Ylanga le va a dar un aplauso a Regina Pepaloca? Más o menos Más o menos, más o menos Por lo menos eso me sirve para saber más o menos Pues que se ha recurrido durante todo el mes Más fiestas en los fines de semana Bueno, la verdad que estamos muy contentos Muy agradecidos con la gente Porque nos ha apoyado en este mes Digamos, de feria que hemos tenido en nuestra comunidad Y bueno, gracias a Dios todo se ha llevado sin ningún problema Y hoy estamos combinando esta feria Y todo bien hasta ahorita La gente ha apoyado este evento La gente de Ylanga también ha acuerpado esta feria Correcto, toda la gente de Ylanga nos ha apoyado Increíblemente Nos sentimos muy satisfechos por el apoyo que nos ha brindado la gente de Ylanga Y de las comunidades del sector de Ylanga también Bueno, ayer se hizo la coronación de la reina de las señoras Y ya hoy sábado se celebra pues las carrozas y el carnaval ¿Qué conjuntos le trae preparado el organizador y todo el cuerpo técnico de la organización? ¿Qué conjuntos traen? Bueno, para esta noche tenemos La Guanajeña como conjunto estelar Y luego tenemos tres discos que nos ha regalado la cervejería Nos regaló dos y la PEC se regaló uno Y anoche tuvimos la gran banda aquí en el salón de evento La gran banda se presentó ayer haciendo una presentación increíble Correcto, estuvo muy bonito, todo el mundo satisfecho con la participación de la gran banda Y bueno, todo bien hasta ahorita ¿Es primera vez que Ricardo Pérez está ayudando en la feria o ya van varios años? No, la verdad que ya tenemos, hace unos par de años estuvimos también dirigiendo el patronato de Ylanga Y hoy volví a hacerlo y aquí estamos siempre dando para servirle al pueblo ¿Qué mensaje le quiere dar a toda la población del departamento de Colón acerca de esta feria y si nunca ha venido? Bueno, que los invitamos a todos los amigos de todo el departamento de Colón que asistan a nuestra feria Cada día estamos mejorando nuestra feria y bueno, que vengan Ylanga es un pueblo muy bonito, muy acogedor, gente muy amable, muy sincera Entonces, y al pueblo de Ylanga le pido el apoyo para los proyectos que nosotros vamos a desarrollar como patronato ¿Pocas de las aldeas que celebran la coronación, la elección de la reina de las señoras? Correcto, es un evento que se ha dado aquí en Ylanga y nunca lo hemos dejado de hacer Siempre se ha venido haciendo la coronación de las señoras que llama a mucha gente para venir a ver esta coronación ¿Ustedes creen que como ya que crear una feria de esta magnitud es difícil, lleva mucho trabajo, mucho empeño Estos eran los resultados que ustedes esperaban tener? Claro que sí, como usted dice, me mira un poco agotado, pero ha sido un mes bastante desgastado Pero todo lo hacemos para servirle al pueblo, para ver si adquirimos algunos fondos para desarrollar algunos proyectos aquí en la comunidad Y bueno, no importa que estemos cansados todo el grupo del patronato Pero lo importante es que hayamos alegrado al pueblo y que nos quede algo de ganancia también Bueno, estas son las palabras de Ricardo Pérez, más conocido como Ricardito Bueno, cariñosamente lo conocen en su comunidad Una persona que se ha desempeñado muchísimo en interés de la comunidad y el desarrollo Así que con eso nosotros vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir viendo el conjunto, todo el carnaval 2018 Si usted en casa se quiere venir el próximo año a disfrutar de todos los eventos Pues vengase, es cordialmente invitado y desde este año le dejo la invitación para que se venga Así que con esto continuamos Ok, así que hoy me encuentro con uno de los docentes muy queridos acá en la comunidad de Ilanga Adonis Murillo, maestro, que ha dado mucho a la comunidad, que ha engrandecido el nombre de Ilanga En el departamento de Colón y parte a nivel nacional ¿Cómo ha estado este año, maestro, con la feria? Bueno, Ilanga año con año mejora en su feria patronal Pues este año, gracias a Dios, sobre todo la feria muy tranquila Siempre atrayendo a gran número de personas Y pues nos sentimos muy satisfechos por eso Porque siempre hay gente que está preocupada porque Ilanga cada día sea mejor Innovando cada año en cuanto a los conjuntos, la disco móvil y por supuesto los juegos mecánicos Así es, como usted ha podido observar, hay novedades nuevas y eso hace pues que nuestra feria año con año sea mejor El próximo año con más sorpresas Con más sorpresas, con más sorpresas a prepararnos desde ya para que todo este público Todas nuestras aldeas circunvecinas, nuestros amigos de otros lugares de Honduras y del extranjero Puedan visitarnos, aquí estamos con los brazos siempre abiertos para recibir a todas nuestras amistades ¿Qué mensaje le puede dejar a las personas que aún no se han animado a visitar Ilanga? Bueno, decirle que Ilanga es una comunidad muy bella, sobre todo pacífica Una comunidad que está esperando siempre que sus amigos la visiten Así que la invitación es cordial para los que no pudieron llegar este año Pues que el próximo año vengan, que todos sus hijos que se encuentran también en el exterior Puedan venir y puedan regresar a Ilanga Bueno, así es, son las palabras del maestro Adorno A todo el departamento de Colonia, a todos los televidentes de Canal 35 Con esto, sigamos disfrutando del carnaval de Ilanga 2018 ¡Suelte ese carnaval de Ilanga 2018! ¡Suelte ese carnaval de Ilanga, el carnaval de Ilanga 2018! ¡Suelte ese carnaval de Ilanga 2018! ¡Vamos, vamos! ¡Para mi parte José Peña, José Peña! ¡José Peña! ¡Suelte ese carnaval de Ilanga 2018! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.